La escena se abre esta noche en Jerusalén. Un año más tarde del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las noticias no eran esparcidas rápidamente en aquellos días como en estos días. No tenían los medios de televisión y la prensa y otras cosas. La única manera que era propagada era de labio a labio. Había un hombre llamado Simeón y era un sacerdote en el templo. Lo que nosotros llamamos un viejo sabio. Él era uno de los siervos ungidos del Señor. Dios en todas las edades ha tenido sus siervos. Dios en todas las edades siempre ha levantado a alguien sobre el cual él ha puesto su mano para bendecirlo. Algunas veces viene a un pequeño número. Algunas veces a una sola persona. Pero siempre él tiene a alguien. Este hombre estaba esperando las consolaciones de Israel. Él estaba esperando que Dios cumpliera aquello que había prometido. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ya le había revelado a él. Que él no vería la muerte. Hasta que no viera al Cristo del Señor. Él tenía un buen derecho a creer esto. Muchos de sus compañeros sacerdotes. Muchos de sus compañeros sacerdotes. Well, they thought that he had gone a little off in his head. Creían que él se hubiera vuelto un poquito loco. Well, how could that be? Cómo podrá hacer esto? They've been waiting for the Messiah. Ellos habían estado esperando al Mesías. Since the beginning of time. Desde el principio de los tiempos. Now they're in worse condition than they ever were. Y ahora eran las condiciones peores que nunca antes. How could he come then? Cómo podría venir ahora? But you see. Pero vean ustedes. God works in His own ways. Dios siempre obra de su propia manera. Mysterious ways. And por caminos misteriosos. His wonders to perform. Hace sus maravillas y así obra. Jesus said. Jesús dijo. In the hour that you think not. En la hora que ustedes lo piensen. The Son of Man will come. El Hijo del Hombre ha de venir. Would not be a wonderful time now? No creen ustedes que sería un tiempo durioso que fuera ahora? El Hijo del Hombre. You see? Vean ustedes. He never. El nunca. Does anything. Hace nada. Until he gets his people together for such. Hasta que no reúne a su pueblo para manifestarlo. That's what our baby is doing now. Yo creo que eso mismo es lo que le está haciendo ahora. Calling out the elect. Llamando a los elegidos. When the world is in its most prosperity. Cuando este mundo esté en su prosperidad. Plenty to eat. Con mucha abundancia de comer. And big airplanes. Y aeroplanos. And all kinds of great scientists. Y todas clases de hombres de ciencias. Oh, they say we're just getting ready to live. Entonces ellos se están preparando para vivir ahora. Nothing like that can happen now. Nada así podrá suceder. It's an hour that you think now. Pero es en la hora que ellos nos crean. The Son of the Lamb will come. El Hijo del Hombre ha de venir. But you see what he's doing? Vean ustedes lo que él está haciendo. He's calling his elected children together. Él está llamando a sus escogidos. Just like he did them. Como hizo entonces. Simeon. Simeon. And Zacharias. Y Zacarias. And Elizabeth. Y Elizabeth. John the Baptist. Juan el Bautista. They were just getting ready. Se estaban preparando. Something is fixing to happen. Porque de un momento a otro algo iría suceder. The other part of the world. La otra parte del mundo. Even the religious world. Y aún el mundo religioso. Thought they were gone off on the right hand. Todos creyeron que estas personas estaban dentro de un fanatismo. They were fanatics. Fanáticos. Yes. But they knew what they were talking about. Pero ellos sabían realmente de lo que estaban hablando y de qué hablando. Simeon. Simeon sabía de qué era lo que él estaba hablando. Or the Holy Ghost said so. Porque el Espíritu Santo se lo había dicho. He had a right to believe it. Y tenía derecho a creerlo. If the Holy Ghost said so. Si el Espíritu Santo lo ha dicho. That settles it. Eso está todo resuelto. I believe the same today. Yo creo en lo mismo hoy. We have the promise of the Holy Ghost. Todos tenemos la promesa del Espíritu Santo. And in this last day. Y en estos últimos días. You put out his spirit. Él va a derramar de su Espíritu. And you call his church together. Y él unirá. Juntará su iglesia. You show great signs and wonders. Y va a demostrar señales y milagros. I believe we're seeing it. Yo creo que ya lo estamos viendo. Just to see promises. Así como él lo ha prometido. So we are waiting. Estamos esperando. Call fanatics. Aunque nos llaman fanáticos. But yeah. Pero todavía. There's no two Holy Ghosts. No hay más Espíritu Santo. One Holy Ghost. No hay nada más que un Espíritu Santo. The same Holy Ghost. Y ese mismo Espíritu Santo. That promised. This man. Que prometió al Simeón. He also. También. Llegó su promise. Nos ha dado a nosotros la promesa. We believe it. Y nosotros la creemos. No matter what to do. No importa lo que el mundo diga. Incluido. Nosotros la creemos. We are to keep his promise. If you complete his promise. He always has. Siempre lo ha hecho. He always will. He always will. Él siempre lo hará. Now. Jesus. After eight days. The first of the eight days. It was customary. It was customary. For him to be taken to the temple of Jerusalem. The same had all the temple of Jerusalem. For the circumcision. Para ser circuncidado. According to the law. de acuerdo a la ley la madre tenía que llevar una ofrenda para su purificación vamos a creer que es el lunes de la mañana estamos en el templo es un día ocultado yo me voy por la ruta a través de la línea como una línea de oración en la parte derecha del templo hay como 20 millones de judíos en Palestina y muchos niños nacen cada 24 horas y todos los días hay una gran línea de madres haciendo turnos para circuncidar a sus hijos y para dar la ofrenda de la purificación vamos a mirar aquella línea esta mañana son las 9 de la mañana and the mothers are all lined up y aquí están todas las madres en línea each one is packing a little baby cada madre trae un miñito little needle wear jackets on them y con un trajecito puesto sobre cada miñito pretty little booties y lleva sus zapatitos many of them muchos de ellos are offering lambs llenan corderitos a lamb was a rich man's offering el cordero era la ofrenda del hombre rico for the peasant's offering pero very beautiful la para las cabras la presente de la cabra was two turtle bells eran dos tortoras or two pigeons or dos pichones and those along the line yo noto allá en la línea there's a little girl que hay una niñita not over 18 no tiene 18 and she's standing by herself y está de entre pie sola all the other people todas las demás personas are keeping a distance from her se están apartando de ella no jueguen con ella she's a real thing es verdad because ¿por qué? that baby she's got porque el niño que la tiene was burned out of holy wedlock y había nacido fuera de los brazos del matrimonio so keep your distance y por eso se estaban apartando de ella don't have nothing to do with her nadie quería ver nada con ella but Mary pero María she knew where that baby come from a ella no le importaba ella sabía de dónde aquel niño le lit she knew that was the son of God ella sabía que aquel niño era el hijo de Dios like today como hoy people say we're fanatic la gente dice que somos fanáticos because we believe in God they can creer en Dios believe in the supernatural and we're sobrenatural but we know where it come from no matter what they think no importa lo que ellos digan what they say pero que digan we can see their styles nosotros ellos the way they act y la forma en que ellos actúan they think that we're a poorly literate class ellos creen que nosotros somos personas pobres y sin educación but we know what we got in our heart pero todos los que estamos aquí sabemos que lo que tenemos en nuestros corazones all the other babies todos los otros niñitos with needlework venían con sus trajecitos pero este muchachito era este muchachito was wrapped in swatting cloth venía envuelto en pañales si yo lo entiendo aquí what he was wrapped in le encantó estar envuelto él no tenía ni ropita cuando nació ya, he was the creator of heavens and earth sin embargo, a ser así era el creador del cielo y de la tierra born in a manger nació en un pesebre and a little stable en un establo which was a cave and a wall porque era como una cueva en una pared so he had no clothes no tenía ropa and they tucked the wrapping off of the back of the yoke of an ox y le quitaron el lienzo del yugo de un boy wrapped him in it en aquel lienzo de un guerrero here he is y aquí está él in swatting cloth en el tractor arrapos he didn't look much to the rest of them no sé, no, él no había nada atractivo para los demás but to his mother pero para su madre who knew who he was que sabía quién él era it was a Jew era una joya so is it tonight así es también esta noche everyone para todos nosotros who hold him que lo mantiene en la gracia y lo tiene en el pesebre de su corazón as they move down as medio así como se movía now ahora if God makes a promise si Dios hace una promesa God's got to keep his promise Dios cumple esa promesa God promised Simeon Dios prometió a Simeon by the same Holy Ghost por el mismo Espíritu Santo that promised you que le ha prometido a usted promise me y me ha prometido a mí that he would die que él no había de morir until he seen the Christ hasta que hubiera el Cristo let's look at him vamos a mirarlo he's over in the study room allá está en su salón de estudio he picks up the Bible saca la Biblia and he reads it y there all of a sudden de momento the Holy Ghost el Espíritu Santo Simeon le dice Simeon stand on your feet ponte eso con tus pies I like that me gusta eso God's righteous to his promise Dios es cumple de sus promesas el Espíritu Santo está ahora obrando el Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo que está trabajando aquí en Puerto Rico que está obrando ahora David dijo cuando la profundidad llama a la otra profundidad si hay una profundidad llamando tiene que haber otra profundidad que responda algo así before there was a tree antes del árbol que grow in the earth para ser puesto en la tierra there had to be an earth first tiene que haber tierra primero para que el árbol crezca en la tierra before there was the fin on the fish's back thin 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 on the fish's back the swimmer sin on the thing no tail on the fish huh tail on the fish yes antes de la cola del fish antes de la cola del fish excuse me there had to be a water first para que el pez nada or he wouldn't have no fish porque entonces no abrión cofers now ahora here's some time ago hace yo tiempo en América en la América I was reading in a newspaper y estaba leyendo un periódico where a little boy donde un minuto would eat the razors off his pencils at school se estaba comiendo el lápiz la goma del lápiz en la escuela and his mother was excited su mamá estaba muy preocupada one day one day she went out salió and she found him on the porch y lo encontró en el pecón eating the rubber pedal off of a bicycle se estaba comiendo el pedal de goma de su bicicleta so she talked him to the doctor entonces le llevó al doctor and they picked him to the clinic y lo llevó a una clínica examined his body examinado su cuerpo the doctor said el doctor dijo his body su cuerpo is craving está sulfur uh sulfur sufriendo now or you mean now see if there is a craving here for sulfur si hay aquí aquí hay algo es algo así como que sufre there's got to be tiene que haber a sulfur first uno uf this sulfur first tiene que haber super vamos a poner para la palabra sufrimiento primero because personal porque if see there has to be something out there tiene que haber algo allí to respond to this grave que responda a esta a este calor listen or not like this algo así before before there can be a creation antes de la creación there has to be tenía que haber habido a creator un creador to create que creara the creation la creación therefore por tanto if there is a hunger in this crowd tonight si aquí hay hambre en la congregación por divine healing por salud de vida it shows and demostrará there's a fountain open somewhere que en algún sitio hay una fuente de amor or you never had to crave de lo contrario no tendríamos que ser esa hambre if you are craving si están teclanando to see the power of God para ver el poder de Dios en ese estado there's a power of God somewhere tiene que haber un poder de Dios en algún sitio que pudiera satisfacer ese calor now ahora if there was a scripture in the Bible si no hubiese escrituras en esta Biblia that would claim divine healing que reclamara salud de vida y tiene que haber salud de vida porque desde el alma surge el clamor para ella calling out llamando the Dean calling to the Dean por las profundidades llaman las otras profundidades then that's why you're here por eso están ustedes aquí the same Holy Ghost el mismo Espíritu Santo that give a Simeon and the promise que dio la promesa a Simeon is the same Holy Ghost es el mismo Espíritu Santo that tells you que le dice a usted that there's healing power que hay poder sanador here aquí and entonces from around this city that across these hills alrededor de las montañas the same Holy Ghost el mismo Espíritu Santo that led Simeon que dirigió a Simeon has led you here está viviéndolo a Simeon a Simeon a Simeon porque hay una promesa in the last days estamos en los últimos días y llaman my spirit y mi Espíritu será el diablo para todo el pueblo signs y wonders that same Holy Ghost ese niño Espíritu Santo is keeping his crown está bailando con Simeon aquí con Simeon como lo hizo con Simeon now if Christ was in the temple si Cristo estaba en el templo that's the Holy Ghost's duty ese es el ministerio del Espíritu Santo to bring them para sellarlos to see him para verlos who believes the promise para aquellos que creen la promesa so is it tonight así también esta noche if Christ is here si Cristo está aquí Christ-loving people Cristo ama a su pueblo is brought by his spirit por lo tanto ustedes son traídos por su espíritu you have to see this mighty word para ver las obras maravillosas del Señor let's see Simeon and Simeon he's sitting back in the temple allí está acertado en el templo reading leyendo the Holy Ghost said el Espíritu Santo dice raise up levántate walk camina me gusta eso you believe the sons of God are read by the spirit of God you don't have to be smart you just have to have faith and the ones are leading him and I think it will be one time I remember I was coming from Dallas Texas I was coming home and a storm came up and the plane had to come down y el avión tuvo que bajar a Memphis, Tennessee a Memphis, Tennessee and they had to pop me up in the hotel till the next morning y me llevaron a hotel hasta el próximo día they said we will leave at 7 o'clock entonces me dijeron que el próximo día a 7 saldríamos the limousine will pick you up at 6 el limousine que lo va a buscar el carro será a 6 a la tarde le di muy bien he denied a word some letters y por la noche muestran y cartas I got up the next morning le levanté la próxima mañana and started to make up the letters comencé a poner las cartas en el tropeo I was going down the street lloré por la calle the holy ghost team en el filtro sexto river said stop le repárate turn around cámbiate go back sigue para atrás keep walking keep sigue andando I looked at my watch aleluya yo me veía en el negro I just kept walking sigue andando down out of the big part of the city llegué a la última parte de la ciudad way down the river abajo de un río what do you call colored people here nigger niggers down to where the negro people live and in the río de nuestro nombre de color and I was going down the street bajé por la calle the holy spirit el escrito santo so just keep walking en el sitio andando I know that you believe yo sé que ustedes say that we are led by the holy ghost nosotros hemos llegado por el escrito santo and I looked at my watch miré en el reloj it's always seven o'clock y a son las siete the holy spirit said keep walking pero el escrito santo me dice sigue andando I looked hanging over the gate leaning over a gate miré que por la verja por un portón a little bitty house en una pequeña chocra casa there was a a great big woman había una mujer grande y gruesa and I started to pass by y quise pasar por ella she said good morning y me dice buenos días minister ministro I turned and looked at her yo la migué I said how did you know I was a minister y como usted sabe que yo soy ministro she said I knew you were coming me dijo yo sabía que usted es niña God works on both ends the line this has happened thousands of times y esto me ha sucedido miles de veces I'm just telling you this one pero yo voy a decir esta sola porque está en mi corazón and I looked at her la miré and I said auntie la miré lady la miré señora how did you know I was a minister como sabio supo usted que yo era ministro she said me dijo last night anoche I was in prayer oraba I got a boy tengo un familio and he was given to me me lo dieron by the Lord por el señor said did you ever read en la biblia when a Shunammite woman acerca de la Zulamita let it avoid uno de los muchachos de los hijos and the prophet Elijah cuando el profeta le dieron el hijo and she had a boy y por aquella munición del profeta le nació un hijo I said I'll remember the case y acuerdo de ella dije yo she said I was that kind of woman le dice así no era como aquella Zulamita God gave me a boy Dios me dio un hijo but I'm sorry pero el movimiento he got out of the wrong company and he caught a disease y una enfermedad tiene ahora a social disease una enfermedad social and he's dying se está muriendo that's him se ha apartado said the doctor was here y el doctor vino two days ago hace dos días and said he'll never come to you no more y me dijo que no volverá a vivir jamás la enfermedad se ha comido de su intestino y ahí se está muriendo and I just can't stand to see him y yo no puedo morirse como se está muriendo he's my baby and said I prayed all night yo he ganado toda la noche oh Señor you give me this boy but I have you on the horizon and said I went to sleep and the Lord said to me y el Señor me dijo at three o'clock this morning go stand at the gate once coming down the street he had better coming up for aquella calle to give you my embrace and the brown hat and said I've been standing here since the four days and I see you coming I said lady my name is Brian my name is Brian I pray for the sick did you ever hear me? I didn't tell you she said no nunca I never heard of you and I walked over yenté put my hand on her back put her in the middle of the espalda it was wet down the high from the doom there was a rocío she had a man's shirt tied around her head the tears were running down of great dark cheeks las lianas corrían por sus mejillas oscuras she said will you come in? me lo quiero entrar when she opened up the low gate cuando vio la puerta a la casa I walked into that little cubing room shack entré aquella cosita de los cuartos I see no rug on the floor no rug tan fonde en los pisos just a little bed una camita but a sign on the door pero adiós me lo hizo la puerta said God bless our home y adiós Dios me invito a ministro de los granos I have prayed for kings yo he hablado por los granos living in their palaces en su palacio y he tenido el privilegio of being in sanitized homes in the world estar en las mejores mansiones del mundo pero yo nunca me he sentido más bien en toda mi vida que cuando entres en aquella chocita y aquella mañana y me voy postrado en una cama ahí estaba un muchacho pesada con los 180 libras su asada en sus manos se estaba gritando proclamando y él hablaba diciendo it's dark es oscuro y yo me he ido que es lo que dice esto es el jevenendo está perdido y hace dos días que el suelo está diciendo eso y no conoce la mente pero él está en esa condición es frío y está en oscuridad y está perdido y cree que está rolando y él no encuentra por donde salga y está viniendo misericordia no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo she kissed him on the forehead lo besó en la frente she said God bless mama's baby el hijo de Dios no lo entiendo el hijo de mi hijo de mi mamá thank heaven spencer laying there a disgrace en sin el pecado pero todavía aquella madre amaba salió de él no importa la condición del hijo era el hijo de una madre amorosa what love que amor que Jesús dice la Biblia lo dice que aunque la madre se olvide de lo que es que Dios no se olvide de lo que es que oh what love oh que amor Dios tiene para este mundo para este mundo para este mundo para este mundo y nos hincamos y nos hincamos oh talk about a prayer oh hablarme y oración ella oraba demostrando que conocí a mí yo lloré y luego cuando se levantó tomó su y levantó se sacó sus manos y se sacó will you pray now me dijo me dijo ¿tú quieres ver el amor? I said Lord dije Señor I'm all ready ya yo estoy preparado a few hours late hay dos horas tardes mi hermano el avión no se fue pero yo he sido viado por tu espíritu I don't know why he brought me here oh Lord you're still God I just started your instructions is this who you wanted me to see at about that time I heard his voice of the man the boy he said mama decía mamá it's getting light in the house yo estoy viendo que está apareciendo una lucha aquí en esta casa and about five minutes time cinco minutos pasaron he was sitting on the side of the bed se levantó y se sentó al lado de la cama with his mother down con su mamá y conmigo glory by God dos años más tarde I was going again to the west yo iba para el oeste esta vez yo en el tren los sandwiches is too high for me to buy on the train los sandwiches cuestan mucho para que yo los compre así me dejaron no puedo pester espero siempre que el tren pare la estación para comprar y me dan un saco lleno de hamburgers y me dan un saco lleno de hamburgers me detuve en Memphis started running down towards the little hamburger stand cuando me caminé así a un sitio donde envía el hamburger while the train was stopped mientras el tren esperaba I heard someone holler oí alguien que gritó it was a little porter era un porter with a red cap on oí esos muchachos que estaban en la estación hello Reverend Branham y me dijo el trajador adiós cómo está Reverend Branham a turn me abrigué here he come a young fella un joven con su pecho fuera said you remember me me dijo se acuerda de mí I said no he said about a year ago hace un año dos años you come in this city remember when you come down to the to where my mama was se acuerda cuando usted caminó hasta el por el río cuando mi madre estaba de un día y I said I remember I said you're not the boy yes I am I'm not only healed no solamente estoy sagrado but I'm a christian and I don't know when I left that home that morning I ran out of the building flagged down a cab and went flying to the airport and when I got out there two and a half hours late they were just making the last call they were haciendo la última llamada para la abrión que se había apartado para la abrión think of it think of it that God feel the faith for the fear of a poor ignorant woman that didn't know how to write her own name que no sabe escribir su propio nombre but her faith pero su fe brought a plane out of the sky trajo un abrión de los cielos lo tiró en la estrella y se robó en su fe y yo pensé que Dios contesta la abrión de los cielos y yo pensé que Dios contesta la abrión si solamente nosotros pudiéramos ser guiados por el Espíritu Simeon was led by the Espíritu here he comes he don't know where he's going he's just walking camina camina por aquel lado de las mujeres y va por la línea de todos los que están en turno se para frente a aquella mujer que estaba sola y que su niño está envuelto en bañales piensen Dios manifestado en carne el creador de los cielos ahora está en los brazos de una mujer no tiene ropa propia para el muerto sino que en pañales viejos están muertos what are we then que somos nosotros what do we deserve then que lo merecemos nosotros cuando creemos que somos tan grandes somos nada lo que tenemos por la gracia de Dios y Simeon se detuvo el Espíritu Santo te voy a dar una señal y he turns his head y tornó su rostro he runs y corrió rebs a baby corrió el niño holds it in his arms y levantó su brazo y el Señor ahora deja que tus siervos se vayan en paz conforme a tu palabra por mi eyes oí que mis ojos han visto tu salvación por esta mañana then entonces way over in the corner allá en una esquina was an old blind prophetess estaba una profetriz así de allá her name was Anna su nombre era Anna she couldn't see a cual la podía ver 84 years old de 84 años she fasted and prayed all the time oraba y ayudaba todo el tiempo she too también ella estaba lleno del Espíritu just said entonces the Holy Ghost said el Espíritu Santo de allá stand up Anna ponte la pie here she comes ahí de la palabra go on si allá walking to the audience caminando por la unicia led by the spirit el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo no sabía dónde arriba no sabía dónde arriba pero se was led by the spirit el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo no la can't hear before you're gone no importa el Espíritu Santo as long as you led by the spirit mientras el Espíritu lo oriza here she comes aquí viene she comes to not marry viene a María she feels his face siente la fe he raised up her hands todo el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo do you want him to lead you to that same way let us bow our heads before we pray antes de orar I would like to know quiero saber why do you have your hands bowed mientras tu rostro está inclinado en orando how many would say by an up-wrapped hand cuánto usted me puede decir levantando su mano hermano Brandon remember me in prayer acuérdese de mí cuando usted ora levanta su mano oh Lord oh Señor we are all earthbound people todos somos terrenos terrenales we've got our faces turned towards the dust nuestra fe está en el polvo from which you've taken us de donde nos levantaste and someday we will return to that dust y un día volveremos a seguir con polvo if Jesus carries si Jesús se tarda Lord God pero mientras Señor giving to our hearts dándonos al corazón eternal life la vida eterna that someday calumbria when Jesus comes cuando Cristo venga though we be dust aunque seamos polvos when the son of righteousness rises when the son of justicia se manifiesta con la sualuta en su sala esto es inmortal reciba la mortalidad y seamos resucitados y levantados para recibir esta iglesia bendizas a todas las manos a la vida eterna porque todos podemos en el nombre de Jesús Amén Amén es la historia de un Dios que vive que es el mismo hoy que ayer ahora no creo que tengamos espacio aquí para la dignidad de la ciudad and maybe if they get our cards si se dieron tarjetas we'll use them maybe tomorrow night posiblemente mañana en la noche la usaremos I believe yo creo with all this faith con toda la fe que aquí hay we won't have to have prayer cards no necesitamos la de la tarjeta de oración that'll give everyone that'll be without a prayer card a chance y eso le daría a nosotros que no han tenido oportunidad para encontrarse con Dios también now you believe cuántos creen en esta noche the pastor has explained it to you les explicó a ustedes lo que Jesucristo ha prometido y si es el mismo Jesucristo de ayer que él entonces sus promesas son verdaderas él va a hacer esta noche lo mismo que está haciendo ayer cuántos han estado aquí en las noches anteriores y han visto como Dios ha estado grande cuántos no han hecho cuántos no habían venido antes están aquí por primera vez levanten la mano como la mitad de esta misma congregación now oyen bien a ustedes a muchos de ustedes hace algún momento lo recibieron como salvador sin ver nada maravilloso gloria ese mismo Dios que ustedes recibieron levantar sus manos para salvarlo vamos a ver si ese Dios cumple su promesa como lo prometido ahora bien para los nuevos que están aquí Jesús como el pastor ha dicho como Pedro fue traído a él sabía quién era Pedro y le dijo quién era Pedro y le dijo quién era el nombre de sus padres that is right so así the Jew said los judíos dijeron the true Jew los verdaderos judíos los verdaderos creyentes said that's the son of God ese es el hijo de Dios Nathanael came Nathanael vino brought back Felipe lo trajo y cuando vino Nathanael Jesús le dijo Nathanael Jesús le dijo quién era Nathanael donde estaba y él dijo rabino eres tu hijo de Dios muchos de la iglesia dijeron eso lo pensaban en su corazón ellos no lo decían con palabras pero Jesús entendió lo que ellos decían y le dijo yo les voy a perdonar por lo que están diciendo y pensando pero vendrá un día cuando el Espíritu Santo será el que vendrá en mi lugar hacer esta misma obra una palabra que ustedes viven contra el Espíritu Santo nunca será perdonada ni en este siglo ni en este siglo venidero el control por la mujer samaritana se fue la que nunca me dio el sentido a solamente a los samaritanes y a los judíos Ham y Shem's people Ham y Jafet todo lo de Ham y Jafet y nosotros somos los antiguos los antiguos oigan bien cuando se encontró con la mujer satiricana le vaya a uno que tu esposo y trañelo aquí entonces así supo él lo que había en el corazón de ella porque ella dijo no tengo esposo y le dijo señor entiendo que tu eres un profeta nosotros sabemos que cuando el Mesías venga él nos hablaría de esas cosas pero tú quien eres pues yo soy el que habla con ti que habla con ti y ella fue al pueblo y dijo a los hombres ven y llegue a los hombres y me ha dicho a mí todas las cosas que yo he hecho no será esta el Mesías si esa fue la señal del Mesías y él y Jesucristo es el mismo lleno por todos los siglos no creo que serán las mismas señales que esta misma noche y vuelve a su cuerpo allí había una mujer que se empujaba por la multitud y tocó la túnica de los pies de Cristo tenía flujo de sangre con 12 años escondió a András después de haber tocado esto lo estoy diciendo por los cambodinos por primera vez para que ustedes no crean ni piensen nada más acerca de esto que pasa porque todo lo que aquí se hace es la mesa de Dios y la palabra de Dios para que todos ustedes sepan que Dios guarda su promesa ahora la mujer lo tocó todo el mundo lo estaba tocando pero Jesús se detuvo este toque fue distinto y dijo ¿Quién me ha tocado? todos lo negaron pero él dijo pero si es que yo siento que alguien me ha tocado porque me he sentido que fuerzas me han faltado las fuerzas me han querido dejar y me dio y encontró porque allá estaba la mujer que la había tocado y le dijo ella tenía un flujo de sangre y por la fe había venido a ser curada y esa es una historia con la cual ustedes están muy relacionados la Biblia dice que Jesucristo ahora mismo es nuestro sumo constitución y él es el único sumo constitución es el único mediador entre Dios y los hombres eso es correcto hermano y está allí a la derecha del Padre intercediendo con nosotros y él es nuestro sumo constitución y él puede ser movido con nuestra enfermedad la Biblia dice en el libro Hebreo ahora si él es el mismo sumo constitución él tiene que actuar de la misma manera si lo podemos tocar ahora cuántos aquí están que no van a estar quitando la vida de la gracia que no tienen la tarjeta pero ustedes tienen fe de que lo puedan tocar en gloria le dice a mí delante de la mano los que tienen esa fe ahora amén muy bien ahora si todos pudieran creer aquí está ahora el momento ahora es cuando la palabra de Dios tiene que ser la verdad o mentira seré yo hallado ante ustedes un verdadero siervo de Dios o un falso profeta de Dios ahora es Dios el que va a testificar en presencia de todos los que por lo tanto sea él el juez yo no los conozco ahora sea real reverent tengamos reverencia a todos believe en Dios todos creyendo en el Señor no mueve nadie se mueva por favor por la salud de todos reverencia y podremos ahora be ready para mi scripture de Dios sé que todos ustedes han entendido en la posición en la cual yo me encuentro pero yo creo en Dios él me ha enviado a este trabajo y ministerio para que ustedes entonces sepan que la religión cristiana es la única verdadera religión que esa muchachita va a ser sanada la muchachita tiene la muchachita tiene la muchachita en el hablar levanta la cabeza en el hablar tiene dificultad eso es mejor también también she's been to a doctor a todos de los entores and the doctor says she's going to operate el doctor ha dicho que tiene que operarla en las tonsils en las tonsils and you've got to hear y usted la traigo believing creyendo that Jesus will heal aleluya que Cristo va a sanar para que los otros ustedes sepan que yo soy el cielo de Dios esta es la abuela de la mamá ahí al lado suyo acá en la al principio that is true la madre está en la and you might know y todos sabrán que yo soy el cielo de Dios la abuela está hablando por el estómago que le está en cero de estómago no es así do you believe con todo el corazón what I said is the truth yo le digo la verdad I'm a stranger to you yo no sé lo conocí yo no sé eso qué all right muy bien do you think of all eso salido a la sustanza no doubt no do you believe and you'll be all right y se van to the earth aleluya si todos pudieran creer here's such a man aquí está un hombre sentado se viene ahí en todo y presencia la fiesta en el and he's praying está hablando he has stomach trouble tiene enfermo de estómago his wife is next to him su esposa está no dole she has female trouble ella tiene enfermo de mujer if you believe in all your life si ambos creen con todo el corazón you do creen then you can be healed raise up your hand now demanda su mano all right put it in here a ver a ver a ver a ver a ver a ver Jesus Christ makes you arrullo study right back here aquí detrás looking this way mirando cerca a man un hombre slapping the stomach que tiene un enfermo de estómago if you believe sir you take it as a person setting in and as a segunda persona you may be healed Jesus Christ make you well as a king put the sun down all right believe come on back down you look wants me no pierda la contacta someone praying allá llorando it's a man un hombre he's got a troubled nerves que hay problema he can't sleep no puedo dormir he gets up he's great that's him you'll sing tonight esta noche que va a dormir the sky is reaching out el Cristo va a sanero will you do me a favor hágame un favor dime God a señor Gil ahora que Dios lo ha sanado la señora que está la reúsa de la ovella está en la ovella stand up cuando se ve pie usted sufre con la opresión middle oppression el lamento cristal that's right si mister pónese la mano una a la otra ahora mismo pónese la mano una a la otra y usted a ella así sobre la cabeza en la nombre de jesus christ usted a él en la nombre de cristo mire satanitar 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 en la nombre de cristo am I am I here we go cuando ustedes salen todo siéntanse sientan satanzando that evil spirit es escrito de her que está de la mujer allí está allí está una mujer detrás de ella praying cuando ella tiene un hijo un hijo atado que también tiene está enfermo y la madre está hablando por el hijo que se ponen los pies para la mano sobre el hijo ahí está en la nombre de cristo que van a vivir aleluya amén aquí está la señora right here in front of me en frente a mí está sufriendo con la espalda complication complication she's in bad shape she's in bad shape I don't think she gets me hear me su nombre para que sepa que sepa que estoy hablando su nombre Jonathan Cortés 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 y a ella se está corriendo she's well está curada señora what are they talking que está tocando not leading not leading they're touching not happening está tocando al suelo con tres y en sus pies con su cristo el Espíritu se desayun el mundo santo el mundo que vino se me on gloria a Dios a lady una señora standing on the name back here aquí a la señal as me con asma cosmática stand with your feet con eso de pie esa es la fe buena de pie but there's one thing you need worse pero allá lo que se necesita más that's Jesus Christ en el Espíritu como su sanador will you accept him as your savior sacérdate a Cristo también si vamos a su sanador let's give faith el seminario entonces eso se puede wear a hate of your hands and be saved los sins are forgiving you because will you please my God I'm with you hallelujah hallelujah amen right behind the woman detrás de ella there's a man praying hay un hombre orando he's got nervous trouble and someone de los nervios his wife's looking over next su esposa está mirándolo she has the ideas que no le admitis ella that's right el jacero no el jacero no el jacero Jesus Christ makes you laugh Jesucristo le ha señal hermano gloria ayer ayer le ha señal ayer la señora usted stand on your feet wait for the prayer I'm a stranger to you yo soy el conocido I don't know you yo la conozco Jesucristo la conoce if God will tell me what's your trouble you believe me that is proper raise your hands and I'm going to see my nerve you have lady's trouble usted padece con la enfermedad you need to a doctor usted san doctor y no está apurega uno él quiere con la enfermedad that's right no es así you believe me usted quiere con la enfermedad I'm telling what church you belong to yo le voy a decir la chica de la enfermedad you're a Baptist esto es mentira raise your hands I don't know you que la enfermedad I don't know you que la enfermedad I don't know you I don't know you I don't know you that's the man sitting next to her allá hay una de la enfermedad está con su prostate trouble está sufriendo recostración gets up at night se levanta en noche y you believe usted que es señor that's right put us up here hang on your feet put us up here crea en Cristo believe with all your heart crea en Cristo que lo ha señalado the heavenly lamb salga de aquí para su casa para servir a Dios eternamente send a light down the line aquí en la línea that's pretty send a light dark shadows over it's epilepsy hay dos personas aquí que tienen una sombra sobre ellos respira y ya you believe ¿cuántos creen under your feet and set your healing and you accept and Jesus Christ who has a brick don't let you wear hallelujah hallelujah do you believe what the thing how will you believe that Jesus Christ God's Son the Holy Spirit is all over it's a king if you believe you can ever win you if you do the same come up on your feet in the name of Jesus Christ make everyone well and Lord hear the prayer of your servant Satan I come in a challenge of the power you're just a block they're calling you a hand Jesus Christ he can beblock the crucifixing are the fruit and you have no reason rights you have he Marcus besoin Jesus Christ forgive me Jesus Christ have the perk come up you have the name of the Lord in the name Jesus Christ serve praise Salve este pueblo, salve este pueblo Señoras y señores En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Vuelan a mi hermanos a nadie en nuestro Cristo Vuelan a nuestro pueblo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video